¿Supreme victor? Ah no, si me mato El fulgore Ese güey también tira igual los golpes No sé que tan difícil este de ser Eh Eh puto Awesome Otra vez Ah no, ese es un blaster Pero que chingas Ah Ooooooooh 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 Oooo Pues suele subir nivel a esta madre jejejeje Que buen ultra